De las calles de donde vengo, todo el mundo ya lo sabe Ya todo le hago, ves de contra siempre jale Todo lo que dicen lo más hablan de mi, todo lo que saben lo prendieron de mi Y cuando me entero, pues me hace hasta reír Le doy, le duerzo, le cambio de modo, yo siempre salgo con algo nuevo Si no le caigo, pues ya ni modo, luego ellos lo hacen copiando mentón Solo payasos, se hacen reír, es lo que son, ellos pa' mi No hables de mi, vete de aquí, no cabes aquí, no vengas a sufrir Ay, como hablan de mi, en los mismos celos se ponen contra mi Ay, como hablan de mi, me puedo quedar sordo de tanto que oí No puedo comprender por qué existe tanto odio Quieren que todos nos hundamos, en el mismo pos hasta el fondo Me ven a la cara, quinto sol nadie lo para Si querías guerra, compa, aguanta la vara Cuando voy por la calle, en el carro manejando No sé a quién fregados, se le quedan uno mirando Lucha, escucha y lucha, como lo hacen en la capirucha Ya sabes que hay de todo, tranzas también hay mucha Amigos tengo, enemigos me sobran Se abrieron el hocico, pues aguanten, no le corran Piensan que todo está bien, cuentan un cuento, no saben a quién Es de puro ardor, pues no pueden con su dolor Ay, como hablan de mi, en los mismos celos se ponen contra mi Ay, como hablan de mi, me puedo quedar sordo de tanto que oí Me aban y odian estos vatos cobardes Quieren ser como yo, al mismo tiempo matarme Me da risa que me traten de imitar, de imitar Sería más fácil que el mar puedan secar Engañar su propio diario, bautizar al mismo diablo Decirle a los aztecas que no existe el calendario Presumes de virtudes, escondiendo tus defectos Llegó el abecedario, a su lado tu dialecto Ay, como hablan de mi, en los mismos celos se ponen contra mi Ay, como hablan de mi, me puedo quedar sordo de tanto que oí Nos vamos a quedar sordos con estos molineros compa Que quito sol esto